Me llaman de Buenos Aires, de México y Medellín Pero igualmente no olvido a mi gente de Madrid Con la que comparto tanto Que cada vez que canto Las manos levanto, deseo que estén allí Por eso no me olvido de esos días Lo que estaba con los colegas, soltándome los días Hablando de cosas bien calientes, con bebidas frías Pensando, Dios, qué vida está la mía Demasiado buena He cruzado la alameda, he cruzado el charco Y he podido rapear pa' afuera He podido conocer otras culturas A gente insegura, gente dura Y gente llena de problemas de tos Es necesario un detox He jugado en grandes campos como Samuel Lector Y siento que el segundo maldito de mi vida No está dentro de un estadio, sino en una habitación Ahora soy All Star Y eso que por mí nadie aposta Muda no molesta Somos el sonido del mañana De la isla a la capital Estoy celebrando con la grab Saltando en el festival Papi, que quería conseguir estar arriba Dentro de este ranking Pa' mi tono es donde iría Contarte mi vida en los temas de mi tracklist No quiero banderas que refuerce la frontera Quiero que se trate igual al de dentro y al de afuera Que la vida ya no sea una carrera Y podamos disfrutar del poco tiempo que nos queda Tú ven, dale Tu tren sale Revolución lírica Crítica Rubén Blades Tú en bares Yo en ave Cuestión de estadísticas La que sabe, sabe Sabor, azúcar Ritmos del sur Celia Cruz En el carnaval de Santa Cruz Y ron Ariucas Y no sé loops Estábamos todos Menos tú Ahora soy yo listar Y eso que por mí nadie ha gustado Muda no molesta Somos el sonido del mañana De la isla a la capital Estoy celebrando con la grab Saltando en el festival La vida no se acaba mientras que de fe Una mañana bebo caba y otra café Un reggaetón, una balada y un rap Un ron, una calada y seguimos en pie La vida te hace daño y otras veces bien Un día el engaño y otro el interés Pero hay cosas bonitas pa'l que saber La gota de lluvia en un mar de sed Ahora soy yo listar Y eso que por mí nadie ha apostado Muda no molesta Somos el sonido del mañana De la isla a la capital Estoy celebrando con la grab Saltando en el festival Avisa a tu copa que estás ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un saludo, un saludo.